Se puso en marcha el Consejo para la Prevención de Delitos Electorales de la Zagarpa y el secretario de esta dependencia, Alberto Cárdenas Jiménez, habló del compromiso que se tiene con los más de 25 millones mexicanos del campo y el mar, además del presupuesto para este 2009 y reiteró su ayuda para denunciar a cualquier funcionario público que infrinja la ley. Afirmó que será puesto a disposición de las autoridades. Tenga la seguridad que desde nuestra dependencia contribuiremos a la importante tarea que tiene la FEPADE y la Función Pública para prevenir el delito electoral, la transparencia y la promoción de una cultura de la legalidad en el caso de algún incidente, de que algún servidor público no acate estas instrucciones, seremos los primeros en ponerlo a disposición de las autoridades. Es un bien que los mexicanos debemos resguardar celosamente. Nuestro compromiso es contar con una administración pública federal que sea eficiente, honesta, moderna y orientada a servir a la sociedad. Este año destinaremos a la producción del campo y el mar con más de 70 mil millones de pesos. Por su parte, la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, Areli Gómez, comentó sobre las sanciones que se otorgarán de acuerdo al Código Penal. Multa de 200 a 400 días multa y una prisión de 1 a 9 años a los servidores públicos en el ámbito de su competencia a la misión del sufragio a favor de un partido político o de un candidato.